Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerme volar Dime quien, dime quien como tu 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 Y cuando me tocas ah, cuando tu me dices ah Tu me tienes y me pones en desorden todo el tiempo You tell me I love you too When I hold you in my pool Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerme volar Dime quien, dime quien como tu 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 Tu eres lo mejor que me paso, tu eres ese angel que llego Para poner en orden todo en mi corazón Tu llena de vida esta canción, porque tu eres la inspiración, tu belleza adorna cada dia mi amor Oye mi amor con puse esta canción, para que no olvides cuando te amo yo Te quedes grabado en tu corazón, que de mi vida tu eres la razón Oye mami ya no sabes, me voy a go to the party with the sun And the sea, moon a star, to the sky Every time coming fire, when you don't know me fight And the damar keep coming on, pa que yo Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerme volar Dime quien, dime quien como tu Dime quien, dime quien como tu Dime quien, dime quien como tu Girl nunca te alejes, quédate a mi lado No existe mas nadie, como tu, como tu, como tu Solo con tus besos, solo en tus brazos Voy directo al cielo, mi amor, mi amor, mi amor Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerme volar Dime quien, dime quien como tu 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 Tu eres la dueña de mi corazón, tu eres la reina y tienes el control Solo tu y nadie mas puede hacerme volar Dime quién, dime quién como tú